sí sí ya estamos a la edición no 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 te lo pases el delito no 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 y se atreven bien el tema del inlantar nada mejor sí porque ya en el carácter en el nivel del tipo de hectáreas incómodas desde que no asistir ¿Ya colocaste el link, Luis? Ya. ¿Dónde lo colocaste? ¿Dónde lo colocaste? Yo te lo pongo en el... Ya tenemos seis espectadores, yo creo que con eso ya podemos arrancar. ¿Cuándo dice? Entonces, buenas noches para todos. Los saludo Luis Antonio desde México, Monserrat también desde México y yo desde Colombia. Las ciudades no me las sé exactamente. ¿Dónde estás ubicado tú Luis Antonio? En Tlacojalfa. ¿Monserrat? En el Estado de México, en el Catepec. Ah, ok. Bueno, le damos una bienvenida a Monserrat, quien nos la recomendó encarecidamente, Claudio, para que nos hablara y nos transmitiera de conocimiento en el tema de todo lo que tiene que ver con ingeniería de software. Monserrat, que por estos días se ha olvidado bastante en los proyectos. He visto que hay buenos emprendimientos, pero hay poquita ingeniería de software, que es muy importante. Entonces, Monserrat nos va a estar hablando el día de hoy sobre este tema. Bueno, ¿tienes algo que agregar Luis Antonio? No, adelante. Entonces, Monserrat, el micrófono es tuyo. Bueno, gracias por permitirme el espacio antes que nada. Y pues sí, exactamente, tal cual como lo comentas. Creo que últimamente he estado totalmente olvidado, tanto en las escuelas, tanto en todos los proyectos. He visto yo también la oportunidad de ver proyectos magníficos muy, muy grandes, que carecen de un plan de desarrollo, de un plan de ingeniería y pues por eso llegan a estar acá en determinados momentos. Entonces, bueno, no sé cómo lo quieran manejar, ¿cómo? Díganme. No, tienes totalmente el micrófono, tú dispones del tema y ya poco a poco estamos batiendo. Y si hay personas que quieran ingresar al Hangout, son invitadas. Y cuando de pronto Monserrat ya termine su intervención, podemos debatir un rato el tema. No sé qué te parezca a ti, Monserrat. Claro, claro. Ok. No, 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 no. Entonces, pues creo que decirles, ¿no? Que es lo que es la ingeniería del software, que es el hecho de hacer un buen proyecto en base a diseño, a análisis, a pensando en la escalabilidad de lo mismo. Por ejemplo, nunca vamos a tener un proyecto o nunca debemos de pensar que nuestro proyecto nunca va a crecer. Siempre debemos considerar o esperar que nuestro proyecto vuelva algo mucho más grande. Entonces, entonces, tal o menos he tenido la oportunidad de participar en varios y muchas veces por hacer las cosas rápido, no las hacemos como realmente deberíamos. O sea, no lo voy a negar. Es algo en lo que ya no debemos inscribir, ¿no? sin embargo, o sea, los beneficios que trae son inmenso, ¿no? O sea, uno de los problemas más grandes para las empresas es realmente pensar en el mantenimiento de un sistema, y en el mantenimiento y por qué es tan costoso desarrollarlo. Entonces, en ocasiones es tan costoso precisamente porque no contemplamos muchísimas cosas, no pensamos en la infraestructura que tenemos, no pensamos en los, ¿cómo se puede hacer? El dinero que realmente distribuimos para hacer nosotros un buen trabajo. Entonces, yo lo asimilo mucho porque es un construir una casa. Cuando tú construyes una casa, obviamente necesitas un arquitecto, necesitas un diseñador, necesitas, personas que realmente te digan, por ejemplo, un carpintero, no, tú no vas a saber lo que es, ¿en qué caso quieres vivir? Pero no sabes cómo construirlo. Es lo mismo con el espacio. En el cual, entonces, he realizado un estudio sobre las posibilidades que tenemos y, pues bueno, desarrollando de la mejor manera. Cuéntanos, cuéntanos, cuéntanos tú cómo inicias un proyecto o primero qué pasos se llevan a cabo cuando inicias un desarrollo. Me dices que has estado en proyectos grandes. Quisiéramos saber cómo tú inicias un proyecto, cómo empiezas a atacarlo, qué métricas usas o qué metodologías usas para llevar a cabo un proyecto. Ok. Antes que nada, es el tiempo que tienes para desarrollarlo. Es muy común hoy en día que realmente te digan, quiero este sistema o quiero este proyecto y lo quiero para ayer. Entonces, eso, híjole, ahorita está muy, muy de moda y es algo que muchas veces nos delimita demasiado. Uno es eso. Otro para ver hacia qué ha enfocado el proyecto. No es lo mismo desarrollar un proyecto para un banco que desarrollando un proyecto en una página web. Entonces, siempre tenemos que considerar eso. El tiempo, el dinero, hacia qué empecemos trabajando y el personal que disponemos. Creo que es lo primero que me pido para poder desarrollarlo o para poder empezar a ver qué paradigma vamos a utilizar. Montserrat nos dicen que te escuchan un poco bajito. O sea, que puedes subirle un poco para... Dicen que te escuchan un poquito bajo. Yo te escucho bien, pero no sé las demás. Ahí sí necesitamos ayuda de que nos reporten por tweet, nos reporten por mesa, por el chat de la página, cómo se escucha Montserrat. Para las personas nos han dicho que nos escucha bien. Yo lo escucho bien, pero es bueno que los que están escuchando nos digan también cómo está el sonido. Qué pena interrumpirte, Montserrat. Ya continuamos. No, no, no. Ya hasta que me digan que lo escucha bien, no hay ningún problema. Por favor, un tweet para avisarnos o un mensaje en el chat. Gracias. 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 sí 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 no recuerden por el momento para ir invitando más personas a que se van a bajar para que puedan opinar para que puedan preguntar para que puedan ingresar si quieren entonces todos están cordialmente invitados recuerden que las comunidades que quieran ingresar en el Hangout Zone son bienvenidas así que pueden ir entrando por el momento yo creo que ya puedes continuar con cerrar yo creo que ya no veo bueno pues tal cual lo primero que ves es el proyecto en el que tienes el proyecto en el que vas a trabajar y como les mencionaba el personal con el que cuentas me ha tocado en ocasiones trabajar en proyectos escolares y obviamente no es lo mismo que trabajar en una empresa con reconocimiento en la cual pues obviamente dispones del personal necesario o de los medios necesarios puedes decirle en cualquier momento a tu gente sabes que quizás necesito un desarrollador experto quizás necesito un desarrollador experto que tenga obviamente en proyectos no tenemos las mismas capacidades y pues tenemos que adaptarnos a los medios que tenemos que les puedo decir yo lo primero antes que nada es es ver saber que estamos trabajando por ejemplo ayer estaba investigando mucho que no es lo mismo hacer una ingeniería del software acerca de software como sistema perdón software como servicio que un software común porque los requerimientos cambian es decir no trabajamos de la misma manera cuando trabajamos en la nube que cuando trabajamos en tu escritorio o cuando trabajas en un intranet todo eso es lo que tienes que materializar y tener en cuenta ¿por qué? porque como lo decía hace un momento pensamos en la escalabilidad siempre de nuestros productos pensamos en que siempre puede llegar a ser mayor y tener mayor concurrencia porque creo que ninguno de nosotros desarrollamos algo para que se quede estancado en un sitio para que sea un forever alone con alguien solito y jamás nadie lo vaya a ver entonces digo eso es lo principal pensar en hasta dónde va a poder crecer nuestro sistema todo lo que podamos tener y desde ahí arrancarnos el tiempo no es un limitante al menos algo que yo siempre les he recomendado a los chicos que empiezan en esto es que tengan en cuenta alguna metodología existen hoy en día metodologías ágiles metodologías que realmente te dicen cómo llevar antes era muy utilizado por ejemplo el plan de cascada que era analizar diseñar codificar probar y no recuerdo el último entonces antes era ese secuencial ¿no? en que todos llevábamos se ha comprobado que no es uno de los mejores ya que quita tiempo quita dinero y pues bueno hoy en día existen las metodologías rápidas las metodologías extremas y que nos ayudan a hacer todo de una manera más rápida ¿no? de una manera más no sé evolutiva podría llamarse ¿no? los ciclos de burbuja los ciclos de de no sé la que yo uso mucho hoy en día es la XP que es la que nos llega así como sea a hacer todo y llevarlo en control de de todo nuestro proyecto entonces es algo que siempre siempre les he recomendado para que no se pierdan hay veces que ya tenemos un proyecto y no sabemos hacia dónde vamos no sabemos qué es lo que estamos haciendo ¿no? entonces sin duda es algo que tenemos que manejar ok cuéntanos cómo cómo es un día a día o cómo es la planeación de un proyecto con XP es este extreme programming ¿cierto? así es cuéntanos cómo cómo primero cómo planean el proyecto no ya está cuéntanos cómo deciden utilizar XP esa es una pregunta cuéntanos cómo deciden arrancar el proyecto y cómo calculan el tiempo estimado del proyecto ok lo primero que yo hago ok y me he basado en varios digamos cursos o personas que han desarrollado también de esta manera es agarrar y decir ok el proyecto va a ser en la nube tenemos no sé en mi caso yo estoy trabajando conmigo tengo cuatro desarrolladores tengo un límite de tiempo para entregarlo de un mes el proyecto es enorme pero pues es muy bien remunerador obviamente porque lo a lo que hay que mencionar es que mientras más corto sea el tiempo que te dan mejor remunerador entonces dices ok vale primero hay que hacer algo de decirle sí al proyecto es también nosotros plantearnos algo también es parte de un ingeniero de software bueno pues sí hace poquito bueno la vez pasada hablaba alguien de Project Manager y también va muy de la mano a esto ok vamos a sentarnos y vamos a ver si realmente nos conviene antes que nada no si no le vamos a perder a este proyecto si realmente vamos a poder sacarlo también entonces lo primero que haces es sentarte y decir ok tenemos que integrarlo en un mes tenemos cuatro desarrolladores dos de Frontend dos de Backend para bueno como que si la mayoría sabe lo que es y y entonces agarras y dices ok sabes que uno empieza a analizar otro empieza a diseñar analízate el problema a grandes rasgos ok ya lo tienes ahora vamos a diseñarlo a diseñar por complementos lo que haces es desfragmentar todo tu problema tienes un problema enorme digamos no sé una transacción bancaria de no sé mil peticiones por segundo lo que haces es desfragmentarlo y decir ok sabes que antes que nada lo primero que tienes que hacer es que los vale lo desfragmentas también tienes que contemplar la la transacción a la base de edad la desfragmenta y haces todos tus digamos tus módulos no ya que los tienes entonces agarras y dices sabes que vamos a empezar a a diseñar el plano para ellos y construyas su primera maqueta de base de datos la tienes y entonces y haces la al desarrollador para que empieces a checar que es lo que puede o que es lo que no puede realizar con esa base de datos y que le falta también aquí incluye mucho la capacidad que tenga tu desarrollador y la capacidad que tenga de análisis cuando haces este tipo de proyectos que son muy a corto plazo la verdad es que tienes que rodearte de gente que sepa trabajar y que sepa programar no puede ser gente que apenas esté aprendiendo o que apenas esté iniciando en esto porque porque como lo dije antes el tiempo es dinero y estás trabajando con información que es el activo mayor de una empresa entonces tiene que ser algo super rapidísimo rodarte y hay gente que sabe entonces así lo que vas a realizar algo que te permite esto de hacer tu análisis es de que en ese momento te salen las pruebas sacas tu ya tu boceto de pruebas creo que eh no sé tan o menos a mi en la escuela me enseñaron no si el plan de pruebas es llegar sentarte al frente de la máquina y pensar como usuario si pero realmente uno como programador muchas veces no tiene eso muchas veces uno piensa ah no o sea esto es así como que intuitivo ¿no? cuando realmente no es así cuando tu desarrollas un plan de diseño cuando tienes tu análisis codificado de 9ml porque también es lo que yo manejo te da la posibilidad de sacar tu hoja de pruebas y de decir ah perfecto ok esto es lo que realmente mi sistema debe decidir entonces mientras uno analiza diseña el otro ya está codificando y el otro cuando termina ya está listo para hacer las pruebas porque es un ciclo evolutivo es como una cadenita ¿no? uno hace una cosa al otro se le pasa a la otra y cuando termina de hacer este de aquí este ya está trabajando en lo siguiente entonces te permite moverte de una manera tan tan cíclica y tan evolutiva que hace que no no se detenga la maniobra ni nada y que no tenga los menores fallos posibles ¿no? dentro de la misma este ciclo evolutivo dentro del equipo ¿como es la interacción con el cliente? ¿es una persona encargada de eso? o digamos tú eres la encargada de la interacción con el cliente o no hay interacción con el cliente digo yo que el cliente esté todo el tiempo preguntando ¿cómo va mi aplicación? ¿cuál es la evolución de mi aplicación? ¿estamos cumpliendo las metas programadas durante el proceso del desarrollo? cuéntanos ¿cómo es la interacción con el cliente? siempre tiene que ser la mayor posible hay dos cosas que se tienen que tener muy muy en cuenta una es de que al cliente lo tienes que molestar lo menos que se pueda ¿por qué? porque lo único que quiere ver es resultados y cuando tú lo sigas a tu cliente y empiezas oye y esto oye mira mi equipo oye mira mi equipo tu cliente se harta muchas veces hasta ella te da la vuelta y te dice yo te pedí las cosas sabes que trabaja y cuando lo tengas terminado me gusta entonces lo que buscamos hacer nosotros es lo que te busca hacer dentro de esta dentro de este ciclo es tener el contacto necesario que me siente pero siempre mantenernos ¿por qué? porque si tú agarras mi ah perfecto ya me lo diste yo te lo entrego y al final nada más te lo entrego como yo quise quizás pueda llegar a decirte oye no espérate creo que me entendiste bien esto no era lo que yo quería entonces ¿qué es lo que tan o menos lo que tiene que hacerse en primer lugar es responsabilizar a una persona en hablar con él que sea el que tenga el trato directo con el cliente y que diga ah ok yo te entrego y tú me das necesidades tus requerimientos en segundo lugar si es agarrar y decirle ok cuando ya te entrego mi primer módulo que es lo que lo que se hace entregas el primer módulo completo y le dices mira checa no funciona es lo que tú me pediste perfecto seguimos aclaro no hasta que te dice el cliente si sigue vuelvo a lo mismo el principio evolutivo atrás sigue trabajando sin embargo si hasta la hasta que el cliente te dice si es que paras ese módulo y sigues con los siguientes trabajando y desarrollándolo si totalmente de acuerdo la integratividad con el cliente es necesaria pero solamente tiene que ser en cosas muy específicas cosas que realmente uno no no esté certero de que se tiene que ser porque de verdad hartamos muchas veces a los clientes suele pasar mucho cuando 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 te hacen una cosa cuando te hacen una un par en el camino el cliente te dice no estoy de acuerdo con eso que me estás entregando en ese momento te has encontrado con que tienes que parar todo el proyecto o se puede hacer un paralelo y ir trabajando en el proyecto o la pregunta también va enfocada que la metodología permite paralelizar el trabajo y ir atendiendo diferentes cosas sin que me afecte mucho el proceso así es exactamente lo que lo que se intenta es esto cuando tú construyes tu metodología y cuando haces planos arquitectónicos precisamente para eso para que los mayores cambios que afecten lo menos posible entonces claro que se puede paralelizar la 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 el desarrollo y puede seguir ok el cliente me dice sabes que espera pues que esto no es lo que quiero dentro de todo tu diseño cuando ya lo tienes muy bien analizado agarras y ok sabes que si lo puedo modificar y si lo puedo moldear de la manera en la que tú me la pides pero voy a necesitar quizás una semana más dependiendo de de cuánto sea el el impacto que realmente tiene en cada cosa lo que uno busca cuando diseña un buen sistema es que que por ejemplo si te dicen voy a poner un ejemplo muy burdo ¿no? y te dicen sabes que vamos a dar una alta de no sé vamos a poner un blockbuster aquí y te vamos a rentar películas ah perfecto y tú haces tu sistema para rentar películas al día siguiente te dicen ¿qué crees? no nada más vamos a rentar películas ahora también vamos a rentar videojuegos de Xbox que tienen cierta diferencia a las películas si tú no tienes ese buen sistema y si no trabajas eh alrededor de una buena metodología ¿qué es lo que pasa? hay ocasiones en que dicen no es que ¿cómo? espérate ¿no? o sea no me lo pediste de esta manera ¿cómo crees? entonces lo que buscas es ah sabes qué tan fácil es que ya lo tenía contemplado de que esto podía crecer como lo lo mencioné anteriormente no hay problema no hay problema problemas tan simples como esos se pueden llevar menos de una hora solucionar ¿por qué? porque puedes decir ah y agrego tal registro y base de datos de esta manera y lo cambio no hay ningún problema problemas más grandes que supongamos que es una no sé una empresa que maneja órdenes de compra y de repente ya no quiere que sean órdenes de compra ya quieren quitar facturas y por legislación y lo que tú quieras es de diferente manera te puede llevar un poco más de tiempo pero si tú no lo tienes contemplado hasta que pueda crecer de esa manera tampoco te va a llevar un mes más dolor a desarrollar y le puedes decir perfecto no hay cuidado te lo voy a realizar pero sabes qué a lo que sí y les recomiendo es de que su trabajo no es que haga no es que me quiera ver abusiva o como sea pero todo hagan que sea el cliente se lo firme todo, 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 todo porque una hora más de su trabajo nadie se las va a remunerar y cuando ustedes agarran y dicen ¿sabes qué? es que tú fuiste lo que le pediste mira me lo firmaste si quieres algo más no hay cuidado te lo desarrollo pero sabes qué y bajo otro precio ¿no? bajo otra indemnización digamoslo así todo tiene que ser así entonces sí claro que lo puedes hacer paralelamente ¿por qué? porque si tienes tus módulos bien delimitados sabes que hay cosas que van a seguir funcionando de otra manera entonces dices perfecto ahora voy a enfrentar en esto que es el punto central y sigo trabajando en esta parte de acá ¿no? es un rollback muy 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 frecuente bueno te tengo una pregunta con el tipo de clientes que has interactuado digamos la empresa donde tú donde tú trabajas contratan los servicios ¿tu interacción es con la parte de ingeniería? o sea de desarrolladores o la parte que está encargada de las tecnologías y la información en las empresas o es con la parte digamos lo comercial de la empresa ¿por qué lo pregunto? porque ¿cómo toman ellos las metodologías ágiles? como en este caso la usas ay ya no no he tenido la pregunta de la otra vez ya te voy ya te voy ¿cómo toman? o sea generalmente en el caso de ustedes ¿con quién tienen que interactuar? ¿son los clientes son la parte de ingeniería o son la parte más comercial más la parte que venden de los de las empresas que contratan los servicios de ustedes? ya te entendí ok no cuando a nosotros nos contratan si nos dicen no es que mira vas a tener que desarrollar un sistema que haga esto por lo regular si es un área comercial es un área que se encarga de no sé por ejemplo si les quería eh no para muchos que ya y era el área de de sistemas la que la reina dijo ven ellos tienen un área de sistemas pero no para desarrollar ahí y únicamente para mantener eh no sé si servicios de niña o lo que sea únicamente ¿no? venga venga ¿no? y claro pero tienes que ver hacia dónde va tu sistema si tu sistema está en el área de finanzas tú no puedes interagir con una persona que no sabe nada de finanzas tienes que irte con las personas expertas en ese caso entonces funciona más con el área de contabilidad a ver ¿qué es lo que necesitas? ¿cómo haces? algo que es muy importante cuando son sistemas que van a usar más de un usuario tienes que sentarte con ellos y decir a ver miren dime qué haces qué es lo que quieres que hagas ok quizás tu jefe ya te dio sus justificaciones quizás ya te dijeron haránles algo de lo que va a hacer pero nadie sabe cómo usar un programa más que el propio que lo va a usar nadie sabe lo que requiere más que hacer entonces vas te sientes con él y dices ah ok mira yo no sabía que esto que sea de esta manera solamente son los únicos que te van a poder dar la última palabra y agarras lo desarrollas bueno lo diseñas y vas con él y dices mía eso es lo que querías ah si tú vas con tu jefe y le dices mira eso es lo que te habían pedido él te va a poder decir que sí pero realmente él no sabe lo que la otra persona requiere porque él no la usa a diario así se maneja o tal lo menos es como yo creo que ha sido la lo más benéfico que es resultado de mi trabajo manejarlo acerca o de cerca con las personas que van a usar día a día ok te tengo otra pregunta eh cuántas personas en este momento interactúan en tu equipo de trabajo tengo tengo cuatro desarrolladores tengo híjole una persona que se encarga de testear todos los sistemas tengo una persona que se encarga de documentar todo que pobrecita la verdad que estoy con ella pero eso es lo que ese es mi equipo de trabajo es una empresa no puedo decir el nombre pero es una empresa mediana no es tan grande y pero los proyectos que tiene sí son muy grandes o sea trabajamos para más trabajamos para Grupo INSA o trabajamos para varias empresas reconocidas a nivel millo entonces híjole y mis desarrolladores de verdad cuando les comentaba hace ratito que la remuneración hay veces que importa porque cuando nos llegan este tipo de proyectos son así de siéntate y enciérrate y ahí los ves a los pobres o ahí los ves porque uno en uno recae toda la responsabilidad realmente cuando decides ser la arquitecta de software conocer la ingeniería de software tú eres la que agarras y dices si algo sale mal es un problema el programador programó lo que yo le dije lo que yo le diseñé entonces en quien cae todas las cosas y las cosas son como sí son las personas las que integran equipo de trabajo y con esas hasta el momento no he tenido ninguna dificultad y ningún problema tan lo menos de que haya pasado como me decías un ratito de que oye no espérate es que esto no fue lo que te pedí no porque mis primeras pruebas fueron en la escuela tuve la oportunidad de desarrollar proyectos en la escuela y me pasó eso de que no estos tipos desarrollan cosas que ni siquiera van al caso entonces como que de ahí vas agarrando este proyecto y dices no 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 y ya cuando sales al mundo pues sí te das cuenta de que trato con el cliente es muy importante de que las personas no son muchas veces no saben nada de esto de software y piensan que que diseñar un sistema es como 2 más 2 igual a 4 y pues sí sí me ha tocado compare en un par de ocasiones ¿no? pero creo que hemos sabido librarla y pues no tenemos hasta el momento ningún reclamo así es bueno otra pregunta ¿qué herramientas utilizas para gestionar el proyecto? ¿tienes alguna herramienta en específico o lo hacen no sé en una hoja excel o lo hacen no sé en algún software que tienen ustedes desarrollado o ya tienen ustedes la dinámica también hecha que no requieren de una herramienta extra mira al principio lo primero que que me siento hacer sin duda es el proyecto ¿no? es así como que a ver en cuanto o sea de fragmentar yo el sistema completo ya decir ok en tantos días tiene que salir esto en tantos días tienen que salir las pruebas en tantos días en tantos días todo eso es lo primero que yo hago y en eso intento no tardarme más de un día o sea y ya cuando me tardo así un poco más de verdad me estoy frustrando totalmente mmm después sí sí después ¿qué más uso además de eso? mmm la verdad es que tratamos bueno o mejor dicho creo que los proyectos grandes debes de mantenerlos para ti y montamos un tipo nube entre nosotros un SBL y dijimos ahí va todo ¿no? o sea todos y todas tenemos la información todos tenemos todo y y no hay eso de es que no me llegó el correo este no cheque esto este no ahí está todo y quieres ver algo subelo y perfecto está todo ¿no? no lo compartimos creo que en Dropbox porque pues bueno seguridad y lo que le quieran llamar pero pues no ¿no? nosotros tenemos nuestros medios privados además por ejemplo para diseñar y para hacer todo porque como los yo les comentaba hace un momento yo hago todos mis diseños en UML entonces también tengo una plantilla en una página por ahí de internet una página de internet también por ahí que agarramos así que vemos todos los 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 de UML tal cual como deben de ir ¿no? estuvimos trabajando por ejemplo ahorita hay páginas muy buenas para trabajar colaborativamente en UML pero vuelvo a lo mismo por seguridad pues no nos convenía tanto ¿no? y digo no es porque quizás muchos van a decir pues es un diseño UML o sea que puede pasar ¿no? pero uno nunca sabe las intenciones maliciosas de las demás gente entonces las tenemos también desarrollaba hace poco en vicio ehm hay cual Star QML y una que me gustó mucho pero hay que llamar que Star ML así es ¿no? este y pues bueno son mis herramientas básicas de trabajo ehm además por ejemplo nosotros trabajamos con Postgres es algo que también tienen que checar mucho ehm y creo que no se lo salía o no había pero jugadores de caballos ah jugadores que gestor de base de datos van a usar que lenguaje van a usar dependiendo la infraestructura de la empresa donde se encuentren entonces también por ejemplo en el último trabajo que estamos haciendo perdón manejando Postgres SQL con java con java y una parte de python entonces que es lo que hago ¿no? o sea a lo menos no encontré ningún ningún sensor de base de datos sin ninguna idea que me permitiera hacer el diseño tal cual y mudarlo a Postgres entonces lo que hago para que sea más explícito y mejor y más entendible para mis desarrolladores se los desarrollo ya sea en vicio o se los desarrollo en Workbench de MySQL que puedan jalar y ver los colorcitos y con eso algo que también se tiene que hacer en este tipo de prácticas es que mientras más fácil sea entender al desarrollador o sea les ahorramos muchísimo hay veces que a mí me tocó llegar y que un desarrollador nuevo llega y dice perdón por la palabra pero dicen ¿y esto qué es? ¿no? o sea ¿cómo quieren que empiece a trabajar si ni siquiera entiendo esto? Entonces por eso tengo una documentadora como les decía que si me especifica sí se lo pido esta base esta tablita es para llenar estos registros y pónselas en tales colorcitos ¿por qué? porque para uno es más fácil verlo como desarrollador me ha tocado también estar y y a veces y yo también digo híjole o sea ¿y esta base de datos de dónde la sacaron? o sea ¿quién se la fumó? o ¿qué tenían adentro? o sea todo trato de hacerlo lo más simple que se pueda y que al menos yo he encontrado una herramienta como Workbench que me permita con colorcitos y con todo poder mover las cosas entonces eso es lo que me gusta es una herramienta es una herramienta excelente y muy fácil de manejar incluso es muy buena para las la recomiendo para las personas que están aprendiendo bases de datos todo lo que es el tema de bases de datos relacionales es una herramienta excelente y fácil de aprender además que les ayuda a hacer sus queries a armar sus queries a armar sus consultas es muy chévere es muy fácil de manejar y además hay una versión community no me refiero a que sea una versión gratis porque nada es gratis quiero dejarles eso claro nada es gratis cuando se habla de la palabra free él ya tiene 14 adjetivos más o menos al español entonces le quiere decir es que es de uso libre más no gratis porque tienes que tener cierto nivel de conocimiento para manejarla entonces no es tan gratis como parece bueno no sé Luis Antonio ¿tienes alguna pregunta? pues ahorita no han preguntado a nadie pero a mí se me ocurre por ejemplo no te ha tocado que ya va avanzado el proyecto y de repente te da un giro gigante el cliente te dice es que ya no necesito nada de eso creo que estuvimos pensando y mejor no sirve todo esto sí ¿no les ha tocado? sí, sí, sí nos pasó con un proyecto que era acerca de 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 acerca de ay cómo explicarlo mmm transacciones comerciales entre clientes y proveedores y todo ese rollo entonces algo que a mí me ha funcionado mucho es también entender que el cliente no siempre tiene la razón hay veces que uno tiene que si agarrar y decirle oye ¿estás seguro de que esto es lo que realmente quieres? o sea mira esto tiene esta desventaja esta desventaja y esta desventaja como les mencionaba hace un momento el cliente no es informático entonces para él sí es así como que ay pues lo deshaces ya y lo vuelves a armar de esta manera y no realmente no es tan fácil entonces sí a lo que a mí me ha funcionado es ahora decirle oye no espérate que mira puedes hacer esto puedes hacer aquello y pues siempre tratas como que de tenerlos y de mantenerlos ¿no? y cuando sí te comentabas que sí me pasó y la última vez que nos pasó sí fue así de ok sabes que no es problema pero para eso como les decía todo hágaselo firmar y todos tengan o sea por más informal que sea tengan un contratito ahí firmado donde se dice las cláusulas de cómo debe hacer su trabajo porque de verdad si ya sabes perfecto no lo quieres no hay cuidado pero mira aquí está y pues no es trabajo desperdiciado al final de cuentas porque también si lo ves de otra manera todo lo utilizamos a lo que nos ha servido mucho es de que ya tenemos varios proyectos entonces hay módulos que los podemos jalar o igual y no módulos pero mandamos a llamar funciones que ya teníamos antes desarrolladas y dijimos ah mira esto sería para esto recuerda jala la copia pégala y a lo que sigue ¿no? entonces eso también te ayuda demasiado entonces no es trabajo perdido si da coraje claro que da coraje pero dices bueno o sea tú me filmaste al final de cuentas me estás indemnizando y yo estoy aprendiendo ¿no? creo que es algo que muchas veces se nos olvida o sea al menos que a mí me encanta aprender y en cada nuevo proyecto que tengo he estado aprendiendo demasiado entonces digo wow eso está muy muy padre dice mira aquí tengo una pregunta que dice de José por Luis Puma dice que si todavía se usan los prototipos y si y que este si tienen importancia si todavía se usan pero yo creo que depende de tu proyecto vuelvo a lo mismo ah no puedes hacer un prototipo cuando tienes para entregar tu proyecto dos meses o un mes o sea imagínate el tiempo que te tardas en hacer un prototipo en entregar solo en convencer a la persona que quiere y todavía que te diga no, no, no no me gusta vas para atrás vuelvas a hacer otro prototipo lo que te gusta lo desarrollas o sea imagínate cuánto tiempo te tardas entonces como le decía lo que al menos lo que se trata es de minimizar el tiempo claro que lo puedes utilizar en el proyecto que da para eso pero también es de una escala menor porque por ejemplo como le decía también para hasta para diseñar de verdad hasta para diseñar páginas web tienes que tener esa misma intención a que se pueda expandir ¿no? entonces si tu proyecto es una página web y puedes ir con tu cliente y decirle oye mira este es el proyecto que te gusta quizás sea fácil ¿no? no en todos los casos es recomendable pero sí que sigue usando me ha tocado llegar a ver una empresa hace poquito nos decía ¿no? es que llevo con con una empresa que me estaba desarrollando el software cerca de un año no me han podido entregar nada me entregan bostejos en powerpoint entonces ¿cómo que bostejos en powerpoint? sí, me trae plantillas en powerpoint y eso es lo que son sus sistemas entonces digo para un año y seguir haciendo lo mismo ya no está fácil todo es de acuerdo a lo a tus universidades y a lo que estoy utilizando en este momento ok hay una persona que ingresó al Hangout veo que se dice Cincinnati no sé si quieras presentarte no sé cómo sea tu nombre Cincinnati ¿estás ahí? esperemos mientras que no, bueno está escuchando bueno, no parece que está un poco distraído bueno otra pregunta que te tengo yo es ¿cuánto? veo, bueno primero veo que lo que siempre es lo que siempre también he llegado a la conclusión ninguna metodología de las que existe sea ágil o sea las normales es completa y veo que tú interactúas con varias porque por ejemplo lo que utilizas para diagramar utilizas UML que es más parte de ROOP que de otras metodologías nace más en ROOP entonces veo que interactúas con varias además de esa utilizas otra o solo usas XPI no, 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 no yo creo que sí tienes muchísima razón también en las que más tratamos de basarnos en las que se basa prácticamente proyectos pero sin duda tienes que jalar o tomar lo que mejor te acopie en ese momento ¿no? y claro por ejemplo la metodología natural yo sí la utilizo mucho y la evolutiva que son las que más me ha funcionado en las que menos tiempo me han ahorrado y menos problemas porque como les decía en la primera ocasión que empezamos a diseñar un sistema fue así como que ah sí vamos a desarrollar diagramas de flujo ah sí y ahora después de que estén todos los diagramas de flujo de todo nuestro sistema vamos a empezar a hacer el diseño de la página y no sabíamos ni para dónde ir y cuando vimos que que realmente lo que estábamos pidiendo era un diagrama de cascada entonces dijimos híjole que llevamos cerca era un proyecto que tenía que haber salido en seis meses y pues lleva un año y creo que ni terminó de salir entonces sí 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 las tres que más uso son esas de xp la evolutiva y la y la cíclica ¿no? la tienes así hay un libro muy bueno que tan o menos a mí me ha ayudado mucho no bueno yo no puedo interactuar en el chat pero pues ahí se los mando por un cita este que híjole a mí me facilitó todo o sea fue así como que ah guau ¿no? o sea a lo que quiero saber es a lo que voy este y se llama así en general es un enfoque práctico ¿no? entonces a mí me ha ayudado demasiado a mí me ha hecho ver como les decía a la vez que trabajar en web no es lo mismo que trabajar en cosas como sectorio trabajar como software como servicio es algo totalmente diferente porque tan o menos tenemos que ver muchísimas cosas más como concurrencia como cuántas personas se van a ingresar a diario en estos sistemas como ¿dónde vamos a tener nuestro servidor? o sea hasta eso ¿no? hace poquito mi jefe por ejemplo me decía es que me han dicho que Windows Azure es es genial ¿no? o sea que ¿por qué no tenemos nuestros servidores como Windows Azure ¿no? y así de trabajando en algo totalmente diferente y lo quieres migrar no es tan fácil ¿no? o sea tienen que entender muchísimas cosas más como trabajos con software o sea entonces sí sí yo creo que todo depende de lo que quieras y de lo que estés haciendo es interesante lo que tú dices por ejemplo cuando cuando inicia la plan la planación de un proyecto o sea que ustedes deciden servidores lenguajes a utilizar motores de base de datos si es una aplicación web que hay del lado del cliente que hay del lado del servidor por ejemplo como por ejemplo un proyecto que se está dando ahorita ¿cómo es la infraestructura que hay detrás de ese proyecto? y ¿en qué te ayudó la ingeniería de software para decidir qué camino tomar? Mira en el proyecto que estábamos trabajando ahorita yo no sé por qué razón se empezó a desarrollar del lado del front en tu flex cuando yo llegué ya estaba desarrollando así en flex entonces digo para las finanzas actuales ahorita o sea trabajar con flex en flash y todo ese rollo pues ya no está conveniente ¿no? y más porque si ahorita lo que las finanzas están marcando que todo sea mobile entonces al tener tu dispositivo que no corre flex híjole era una gran desventaja para todo ¿no? entonces lo que hicimos pues ¿sabes qué? vamos a trabajar paralelamente todo esto y vamos a hacerlo este HTML5 que es lo que contemplamos que realmente las personas que iban a usar ese sistema todas tienen una era dirigido a los directivos prácticamente contemplamos que era más conveniente hacer una app para un android para un ios o haciendo todo en HTML5 y realmente por tiempo por todo se queda en HTML5 y no nos metemos en problemas y todo se mudó para allá de una manera paralela ¿no? que es lo que contemplamos también bueno que la empresa por ejemplo hay personas que están en Canadá realizando estas acciones hay personas que están en en Europa realizando también las acciones y dijimos no o sea esto no se puede quedar en un entranero no puede ser algo que le tengas que instalar en tu máquina cada uno ¿no? o sea para nada entonces lo que decidimos fue prácticamente ¿no? ¿sabes qué? tenemos el servidor lo montamos y para nosotros también fue una una superventaja ¿no? porque nos permiten mudárselos a muchos clientes ¿no? ok entonces aquí no ah ¿tiene pregunta? sí dice dice que si hay violación de propiedad intelectual si usan funciones de proyectos anteriores no bueno sí y no depende de de quién realmente sean los proyectos ¿no? realmente cuando tú entras a trabajar en la empresa algo que tienes que saber es de que lo que tú desarrollas no es tuyo entre la empresa en la que estás entonces si hayas tenido 10 años trabajando ahí hayas hecho los mejores sistemas este sistema no es tuyo es de la empresa cruel pero realmente así es entonces si realmente la misma empresa que estás trabajando tus desarrolladores te dicen ah mira alguien en algún momento hizo esto ah perfecto lo puedes utilizar sin menor cuidado ¿no? realmente porque no estás desarrollando ninguna ley no estás violando nada ¿no? claro que también algo que yo siempre recomiendo a mis a los desarrolladores y creo que hasta lo que todos hacen es comentar sus códigos y ponerle ahí ¿no? desarrollado por y eso lo digo de una manera es graciosa ¿no? pero si llega a fallar ya sé que no voy a reclamar ¿no? pero también de la manera en que en que ok ya sé que no está desarrollando tan al menos bueno aunque es parte de una empresa pero pues tiene reconocimiento suyo ¿no? así es como funciona esto bueno yo tengo yo tengo ahí también una una aclaración ¿cómo se llama la persona que pregunta? o ¿cómo es el nick de la persona que pregunta? ah sí es Antonio Piñol bueno Antonio te cuento que cada vez que tú escribes un código y cada vez que es de tu autoría siempre hay un derecho moral que te pertenece y ya si has utilizado un algoritmo sea DICTA sea no sé cualquier algoritmo que tú utilices pues son algoritmos que están hechos para la humanidad entonces depende de de la empresa donde trabajes depende si es muy tipo Microsoft que todo quiere ser de ellos y solamente es de ellos pero hay muchos algoritmos que le pertenecen a la humanidad entonces es muy interesante la pregunta y lo que a lo que te refieres puede ser perfectamente otro programa hablando de derechos de propiedad intelectual en el código que es un tema bien extenso y que sería chévere atacar y abordar más adelante y sería chévere que volver a tener a Montserrat hablando de este tema ya que ella trabaja en una empresa trabaja en una empresa pues obviamente que sus códigos incluso ni pueden ser de ellos sino pueden ser de los mismos clientes cuando se firma el contrato el cliente dice el código va a ser propiedad mía entonces sería chévere más adelante tener una charla respecto a lo que es la propiedad intelectual en el código y bueno nos das otra idea para hacer un programa más adelante teniendo varios puntos de vista con gente que también sea experta en el área de propiedad de software de software libre y chévere tener también a Montserrat hablándonos de cómo ataca ella su día a día con ese tipo de porque a veces puede llegar a ser un inconveniente bastante delicado que el software pertenezca a la empresa o que el software pertenezca al desarrollador o sea es una es una muy buena pregunta pero que la atacaremos más a fondo en un futuro programa algo algo que a nosotros nos ha ayudado mucho es de que a lo menos nos hemos enfocado en todo hacerlo como software como servicio entonces ¿eso qué hace? pues yo no estoy liberando mi código a ningún cliente yo no le estoy liberando más que la aplicación y realmente nos pagan por usar la aplicación día a día en este caso es anualmente nos pagan una remuneración por tener acceso a la aplicación de ahí en fuera nosotros no estamos dando ningún código y eso nos ha ayudado demasiado porque tenemos mejor control de todo pero claro como dices sin duda es un problema muy grande cuando llega a pasar digo me ha tocado nada más en cuestión de funciones muy sencillas o sea oye pero es que tal persona ya se fue de aquí y se llevó lo que había hecho no sea tonto lo tenemos en un SBN insisto pero sí puede llegar a pasar puede llegar a complicarse y como dices es para un una buena plática también hay alguna otra pregunta en el sí es de a ver a ver a ver que no tiene ah de j felipe z cómo se aplica esto a desarrollo de videojuegos híjole buena pregunta esta 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 la pregunta porque creo que nunca digo perdón digo creo que nunca me he enfocado a desarrollar videojuegos la verdad o sea no sabría si manejan de la misma manera o si lo manejan diferente estoy segura que de todos modos tienen que tener alguna alguna buena metodología para desarrollar o sea sin duda todo el desarrollo que haga debe de tener una buena metodología debe de tener un buen esquema un buen análisis pero la verdad si no sabía contestarme cómo se desarrollan los videojuegos porque nunca he trabajado cerca de ellos dices dice el y tres libros que te marcaron en el transcurso de tu vida estudiantil laboral y que recomiendes ok tres libros que marcaron en el curso de la ingeniería del software o en general ¿en general o de la ingeniería? no dice pues me imagino que laboral estudiantil así preguntó ok, bueno como estudiantes, ya les mencionaba hace ratito ingeniería del software un enfoque práctico sin duda, ahorita se los mando por un piso el otro creo que fue análisis de diseño del sistema la última edición que salió porque las anteriores no me convencieron de Kendall y Kendall que es muy famosísimo este libro y ¿cuál otro podría mencionar? hay programación orientada a objetos y algo mejor esos tres son los que yo no sabía programar y dije ah, mira, genial con bolitas y palitos de dinero y me lo explicaron pero algo que también voy a recalcar es que la mayor parte que yo he aprendido he sido una con la práctica y otra buscando información por mí misma o sea, yo no me la verdad es de que estudio en la UNAM estoy a punto de terminar mi institutura no me quejo amo mi escuela pero si si uno no se preocupa por por salir y buscar más allá difícilmente va a lograr un buen crecimiento ¿no? entonces infórmense digo, Twitter no nada más sirve para mandar este mensajitos de política o algo así ¿no? creo que también hay muchas comunidades como esta que están haciendo algo para cambiar esto y infórmense hay muchos lugares donde pueden ustedes obtener información hoy en día y bueno si se refiere a cultura a cultura este híjole de verdad ok no, no creo que no era en serio ¿sí? les puedo decir pero creo que no era en serio aquí hay preguntas de cómo se maneja la parte de la calidad de las aplicaciones mucho de hecho ese es el objetivo de la ingeniería del software porque al final de cuentas no es un software robusto ¿en qué se traduce un software robusto? que tenga la suficiente calidad para ser usable al ser usable se refiere a que la prueba de usabilidad máxima es la de niño de 5 años contra su señora de 60 años si tu abuelita puede usar el software que tú diseñes pasa si un niño de 5 años puede usarlo pasa o sea así tan fácil y sencillo debe de ser tu sistema para poder usar esa es una es una parte de la calidad dos la seguridad que tiene o sea les decía por ejemplo yo hace poquito me indignaba mucho porque comentaba con una persona ¿cómo puede ser posible? digo ¿qué se puede estar pero al menos que las personas de banco tengan su sistema en línea o sea su sistema de transacciones en línea que lo tienen en una nube pública ¿cómo puede ser posible? eso no tiene la mínima seguridad entonces eso es algo que también debes de tenerlo y debes de ofrecerse a lo que tienes al final de cuentas porque como les decía hace ratito la información es un mayor activo entonces imagínense que se les pierde el contacto a todos los proveedores nada más por un descuido de uno o sea realmente hasta problemas legales uno puede tener dos que otras bueno perdón tres cosas con la salida la escalabilidad que ya se los había comentado durante toda la plática que pueda crecer eso también híjole los convence demasiado el que pides con un cliente y le digas mira o sea aquí estás y si tú mañana le pides esto te lo puedes desarrollar ¿eh? se quedan ¿de verdad? eso para ellos es oro o sea sí otra cosa la funcionalidad sin duda o sea el que tengan el que realmente lo que te pidieron sea lo que realicé tal cual otra parte que no deja de pasarse creo que podría ser lo que llamamos integridad o el tiempo de respuesta o sea el hecho de que tú te puedas migrar de una plantilla a la otra sin ningún problema también o sea yo he tenido la oportunidad de elaborar bueno no de elaborar de interactuar con sistemas del gobierno y tardar cinco horas en responder o sea me quejo de muchísimas cosas pero o sea esto es demasiado frustrante ¿no? todo esto se traduce en calidad y cuando tienes todas esas partes sí la puedes fundamentar por ejemplo o sea vas de las cosas más simples tu diseño en HTML que está validado con la W3C o sea así de las cosas más simples hasta las cosas más grandes puedes validar y puedes hacerlo cuando cumples con demasiados estándares ya todos bien bien estipulados o sea si tienes por ejemplo entonces nuestra documentación intentamos que sea de una manera porque hasta para eso hay nada más hizo nueve mil no sé qué que te dicen la documentación tiene que ir con un ancho de margen de esta manera y de esta manera todo eso o sea mientras más desempeño que le pongas en tu trabajo mejores resultados vas a tener al final del día y mejor calidad va a tener tu trabajo entonces tal cual o sea yo creo que preocuparse por la calidad es algo que a muchas personas nos falta y eso es lo que debemos de intentar no hay más otra pregunta ¿ahí? no ya la voy a apartar bueno yo sí tengo varias a ver digamos cuando tú cuando tú haces la planeación de tu proyecto o del proyecto ¿cuánto tiempo le das de garantía al cliente o cuánto tiempo el cliente tiene para darle el visto bueno al proyecto y que el proyecto no des pase en las fechas estipuladas de entrega o las fechas estipuladas de trabajo final y pare de contar? como te comentaba la verdad la mayoría de las cosas nosotros las hemos realizado como servicio entonces ok sabes que lo que nosotros hacemos es decir a quien sabes que mira te vamos a desarrollar el sistema como lo querías como lo querías entonces aquí está tú de ley vas a tener un año o sea en el momento en que nosotros lo tenemos un año vas a tener que estarlo con nosotros no un mes no nos va a tener que pagar un año o sea si no pues de nada sirve el esfuerzo o sea para que lo hagas y al otro día diga no ya no quiero ya te lo dejo pues como que no funciona pues de ley un año es lo que vas a tener que estar con nosotros durante ese año si encuentras alguna falla si encuentras alguna cosa que tengas que no te satisfaces o no satisfaces tus necesidades tienes tu tal libertad durante un periodo de 30 días de decirnos ajá sabes que o sea esto encontré esto no me sirve y sin ningún problema ahora si ya nos pagaste el año y sin ningún problema nosotros lo arreglamos que es lo que nosotros hemos tratado de hacer y para no dejar y tampoco a los clientes es agarrar y decirles o sea tenemos un año chavo para hacer crecer tu sistema y si les ofrecimos esto desarrolla el próximo módulo desarrolla agrégale un plus y vas a ver que el siguiente año si les gustó lo que hiciste y les agregas algo no se va se quedan con ti o sea te dicen oh si mira o sea hicieron mi ese trabajo la primera vez y al siguiente año que voy a estar con ellos me van a dar un poquito más wow que padre me quedo entonces eso nos ha mencionado hasta el momento digo llevamos cerca de dos años con eso entonces ha estado muy padre eso es lo que hemos hecho así más o menos le damos un periodo de 30 días para que nos digan porque también hay veces que hay que ser puntuales en esto ¿no? por más pruebas que haces por más mejor diseño que tengas hay veces que algo algo va a salir mal o sea sin duda algo no sé pasó apenas un error o sea el error nos tiraba el servidor y no hallábamos por qué y era un botoncito un botoncito insignificante que nada más era una flechita izquierda derecha movía cosas de izquierda derecha de verdad nos costó muchísimo trabajo encontrarlo jamás sabíamos o sea nos imaginamos que podía hacer ese botoncito era una cosa mínima entonces cuando el cliente nos dice nos habla oye es que pasó esto y esto y esto espérame y están en su derecho tanto de decirse porque es a lo que te arreglos tienes de que las 24 horas se pueden estar hablando y diciéndote oye 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 lo haces y todo pero pues no he postado mayores creo que han sido experiencias muy buenas que nos han ayudado a identificar varias cosas igual lo mismo hay veces que te pasan que se te descuadra en un navegador no se ve como en el otro no contemplan eso y todos los hechos entonces entonces es lo que se ahorita procedamos y seguimos con eso una pregunta que me causa curiosidad que que control de versiones utilizan para para llevar a cabo los proyectos que control de versiones pues mira tal o menos lo que lo que hemos hecho es de que nuestros proyectos han sido muy muy ahora sí que digamos muy cerrados no no tienen la disponibilidad de que una persona fuera de la empresa pueda sacar ahí están en la nube pero están muy cerrados entonces eso nos ha permitido mantenerlo a decir nada más tenemos hasta el momento dos versiones desarrolladas y no tenemos creo que que mayor creo que es la 1.0 y la 1.1 nada más y ya no o sea porque porque hemos estado trabajando en mucho más proyectos entonces no hemos tenido problemas con eso hasta ahorita y está claro a claro puntualizar si todo lo tenemos así como que documentado esto se quedó en tal versión las modificaciones que se hicieron se hicieron de esta parte y se migraron hacia esta a esta versión con tales puntos y tales características o sea que como tal no tienen ni un ni una ningún sbn ni jit ni nada de eso no sbn es privado o sea lo tenemos montado en nuestro servidor nada más ah pero si utilizan subversion ajá ah ok lo tenemos montado todos los desarrolladores tienen instalado su máquina porque como les decía manejamos tanto java tanto python en algunas cosas entonces digo también hay que ver eso hasta eso es complicado en ocasiones montar desarrollos en torno de desarrollo en ciertas plataformas ha sido medio complicado y te quita tiempo en una ocasión uno de los nuevos proyectos que tuvimos a uno de mis desarrolladores no podía montar el desarrollo el interno de desarrollo en windows se tardó cerca de una semana en poderlo montar y realmente pues si yo lo vi no fue porque no quisiera o no era tan fácil como uno deseaba entonces digo bueno hasta eso hay que tener contemplado desde lo más sencillo o sea te puede cambiar demasiado ok alguna pregunta en el chat pues alguien preguntó que como te inicia en freelance como se inicia en freelance pues mira no tengo los pocos proyectos que hemos hecho nosotros de freelance han sido más pequeños han sido un poco más orientados a ok necesitas una página nada más que te registra tus usuarios y que mantenga un poco ha sido lo que hemos hecho y es en primera haciéndote de contactos en primera animarse porque cuando recibes el miedo a tener contacto con las personas tienes todo yo por ejemplo hace la vida practicaba con una persona conocida por los medios y le decía eso es que o sea yo me hubiera animado si no hubiera nacido tan o menos por Claudio así se puede es el que me dijo tienes esta idea de desarrollarla para ahí llévala no te quedes con ella guardada si crees que la puedes lograr si te haces un equipo de trabajo hazla es que no creo que puedes bajar que te digan no y vas a buscar otra puerta y vas a buscar otra puerta así tal cual tenia idea arriéltense tengan contactos oye Twitter o sea ofrecen la posibilidad de eso dicen que en Twitter tienes a los amigos que te gustaría tener entonces cara y aprovechense de eso hay Twitter de un millón personas que te pueden agarrar y decir ahí está haganse su portal de internet o de sus servicios y adriéltense nada más eso es lo único que puedes poder decir ok tengo otro este que como se coordina con el tester la etapa de pruebas qué tipo de pruebas se realizan manejan algún programa de seguimiento claro ok si les decía hace ratito que al menos cuando tú diseñas algo cuando analizas algo te da la posibilidad de saber qué es lo que vas a probar tratamos no es de que llegue a tu máquina y digas ah pues a mí como usuario rebelde que me ayudaría ponerle en el nombre 1, 2, 3, 4 no no se realizan de esa manera o sea tienes que contemplarlas y decir ah ok no o sea puedo tener no sé una problemas de integridad o sea las clásicas son las de integridad las de unidad las de concurrencia las de estrés tan o menos yo le pongo más enfoque de ahí afuera vamos por todo esto de las validaciones que se fronten y toda esta parte este no sé creo que claro que llevamos un plan ¿por qué? porque todas las cosas tan o menos todo lo que hago lo tengo bien marcado ¿no? así de ok prueba a tal módulo a tal parte en tal hora quien la hizo quien la revisó ¿no? porque me lo tocó tarde una vez por ejemplo y una chica me dijo ya está y yo así segura ya está y claro yo chequé las cosas y sí todas las cosas marcaban y los patrones están malditos y ¿cuál tengo tarde respuesta? punto cero 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 un segundo según ella perfecto o sea mi error fue no checarlo o sea mi error fue darlo por 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 que estaba bien hecho y sí igual o sea en cuanto lo subimos y pero no o sea tal cual menos de dos minutos ya lo habíamos encontrado yo tan o menos más de diez problemas y eso no puede estar pasando entonces claro que llevas un control de pruebas claro que todos van de manera no sé tan o menos secuencial no puedes hacer una prueba de de cuando no sabes si tu módulo por sí solo funciona entonces entonces y llevas un una es que como que un plan de pruebas más y creo que como se los va dando su diseño de tal cual les va robando cosas que deben de hacer es algo muy sencillo ya cuando tienes bien explicado de atrás creo que la nación es una base de todo es los hospitales de tu casa el conocimiento yo tengo una pregunta tú dices que que interactúan con con desarrolladores de front-end ¿cierto? así es así es generalmente ellos son un poquito más creativos ellos son un poquito más ¿cómo es la interacción con ellos? porque ellos son muy reacios a a todo este tipo de cosas tan organizadas como las metodologías de desarrollo ¿cómo? o sea ya los tienes acostumbrados yo creo que en parte es eso porque mira me ha tocado por ejemplo tengo una desarrolladora que es estupendo o sea de verdad es estupendo se puede hacer un castillo y híjole o sea hablando en programas pero tú me dices ¿sabes qué? hazme esta parte de frente y él se ha tardado una semana en hacer un login una página para el login entonces de plano yo creo que primero es saber necesitarlo o sea saber decir tú eres genial para hacerme todos los queries para hacerme todas las consultas toda esta parte ok tú eres ¿sabes qué? eres muy bueno para la lógica de negocios de ayuda a mi instalado ¿no? tú eres muy bueno para trabajar de hacer las pruebas porque no necesito de cosas que no identificamos tarde perdón tan fácil digo fácil entonces bueno ¿qué es lo que pasa? claro con los desarrolladores de Florent tú eres el que le vas a mostrar lo que va a haber el cliente de México tal cual tal cual es un poquito más despacio ya que todo está desarrollado ya que tengan la libertad de poder decir ah cambios lo que les hago hacer trabajamos que es el que dar o sea ellos hacen que funcione entonces se quedan bonitos así se los da y tal cual ya que le tienen que meter lo que ellos y ha sido tedioso en ocasiones porque tan o menos con lo que intentamos hacer algo que sea más plantilla y después nosotros hacerlo pues no no es así tan fácil porque en ocasiones es que yo me quise viva ahí porque ahí funcionaba espérate para nosotros no era tan fácil intercalarlo por todo lo demás y hay veces que son viva que son las páginas completas lo que hacemos es al revés que funcione es lo que siempre le digo a mí a los desarrolladores de la centro que funcione tú hazlo que funcione cómo se vea bonito ya se vea bronca de esta persona tal cual se haga bola ya le dijo el diseñador lo que tiene tú ya leíste que funcione en el horario de la ciudad alguna pregunta en el que es práctica de algo más de pronto te cortamos cuando estás en tu charla o quieres seguir con la sesión de preguntas no, no, no claro síganme las preguntas pero a mí sería perfecto dicen que ya no se entiende nada el audio está muy mal alguien está haciendo eco pero yo no soy un poco yo yo tengo audífonos yo también escucho el eco ahí ya escuchan mejor a ver si soy yo alguien que diga si se escucha perfecto me encanta el diseño de tu cuarto bien improvisado pero muy genial ¿a mí? sí, a ti es que te lo ha citado genial no tengo nada planeado solamente lo pongo ok ¿ya ya se escucha mejor? ¿ya ya escuchan mejor? pues alguien dice que sí pero no está diciendo nada nadie dice que no ya dice que alguien dice que Carlos Cruz Ortiz dice que ya no se viste ya está mejor no se viste tanto el audio entonces hay más preguntas yo creo que ya deberíamos terminar el tema porque si no se van a tocar temas que ya no y eso podría salir en una charla mejor ya más organizada ok claro ok entonces yo creo que para concluir ¿cuántas etapas tiene tiene un proceso de desarrollo en tu en lo que tú haces en lo que tú haces en los proyectos que tienes y cuánto ha sido lo máximo que ha durado un proyecto que 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 tengas uff lo máximo que ha durado un proyecto que tenga te mencionaba el primero en el que trabajamos y creo que jamás lo terminamos lleva desde hace casi un año pero bueno ya no se terminó a qué hora está esta se terminó por falta de interés evidentemente era un proyecto escolar y se acabó el tiempo en el terminado se me dame pues ya pero sí realmente este proyecto tuvo que haber no era muy simplificado eran unas altas bajas y cambios de un centro de cómputo nada más podía haberse llevado en cuatro meses a lo mucho y sí nos costó más de medio año poder medio sacarlo y no quedó como realmente fue mi primera experiencia y creo que de los errores es de los que más aprendes entonces al menos solo se me hizo ver que sí necesitas una muy buena planeación para poder llevar a cabo algo ¿cuál era la otra pregunta? perdón ¿y cuánto tiempo cuánto tiempo te tomaba cuánto tiempo te tomaba hacer la planeación del proyecto? la planeación como te digo es un ciclo evolutivo entonces únicamente en un día un día hago el planner completo y es así ok en este tiempo tengo que hacerlo y de verdad que te das cuenta de que tu proyecto no va a salir cuando te empiezo a salir de ese tiempo o sea eso es algo una regla creo yo o sea cuando te das cuenta de que ya te pasaste por una semana o que vas despacado por una semana de tu plan de proyecto y es así de esto ya no está atampada o sea ya no vas probablemente seguro de que no salgas como realmente uno quiere entonces bueno en un día trato de hacer eso y por ejemplo el primer módulo que atacamos es el módulo central el que queremos que nos trae más conflictos hacia el sistema entonces sabes que nos vamos a llevar me siento de la mano de la persona que me dio a documentar me siento de la mano de una persona que me dio a documentar a ver vamos a ver que onda ah claro te comentaste que somos seis en equipo y tan menos de esos seis dos de mis programadores también saben mucho de todo esto entonces eso nos ayuda demasiado no sería un caos total entonces nos sentamos y a ver vamos a ver que onda en dos o tres días tratamos de sacar lo mayor posible le tomamos muchísima importancia a la base de datos porque por algo es base o sea no nada más es contenedor de archivos es una base entonces esta es la primerita que luego luego empezamos antes de empezar a pensar en tirar código y empezar en todo esto hacemos pruebas exhaustivas de verdad la base de datos porque el primer proyecto que hicimos fue uno de nuestros peores errores nunca haber hecho pruebas en cuanto a eso entonces había veces que queríamos jalar un registro y el registro estaba dividido en una tabla junto con otra y con otra entonces haz un query pues sí pero cuando esa transacción es recurrente durante todo tu sistema imagínense cuánta latencia tienes ya lo que no espérate nos aventamos como un día en hacerlo la base de datos en probarla y como un día en hacerla al otro día la volvemos a verificar a probarla y todo y aún así se sigue trabajando durante el proceso de creación con esta base de datos y se puede modificar intentamos hacerlo de la manera en la que uno se pegue y como te digo lo vamos evolucionando o sea si ya quedó aquí está aquí está hazlo diseñalo perdón codificalo ok mientras tú lo codificas yo sigo diseñando mientras alguien lo prueba tú ahora codificas esto y yo sigo diseñando otra parte y así lo vamos entonces es un rol que es así como que una ruedita de nunca terminar no hay veces que sí ya veros ya acabaremos cuartos no nos faltan pero pues es algo muy padre bueno yo creo que que ya con toda la información que nos has dado hay que volver a ver el video para retomar toda esa información que nos has dado y tenerla en cuenta para los proyectos y los futuros proyectos y los futuros project management y los futuros que quieren hacer todo este tipo de ser arquitectos y de todo este tipo de cosas es muy interesante toda tu charla agradecemos tu tiempo sabemos que vienes de un día laboral demasiado pesado te damos muchas gracias damos gracias a Claudio porque nos dio tu nos dio tu tu contacto y y de nuevo eres bienvenida para para una posterior charla siento que que pronto podríamos extender un poquito más más adelante por ahora pues yo creo que ya la gente debe estar cansada ya tú debes estar cansada entonces no sé Luis Antonio ¿quieres agregar algo más? para los que estaban escuchando yo quiero que le agradezca en un tweet a más bien a Montserrat ya tweet ya tweet su username y si tienen ellos alguna idea o no o algo que quieran agregar que lo tweet y sale una segunda charla con ella ya la tenemos en cuenta y recuerden que que cuando quieran ingresar a la hangout son bienvenidos no importa si son expertos no importa si están aprendiendo es bueno saber el conocimiento de todos es bueno conocer diferentes opiniones entonces son totalmente bienvenidos cuando cuando estemos en una charla no lo tenemos la verdad absoluta por eso nos gusta saber muchas opiniones de muchas personas por eso tuvimos el contrato de contacto con Montserrat ya que ella trabaja mucho esta parte de la ingeniería de software no sé Montserrat ¿quieres agregar algo más? pues no gracias por la oportunidad y pues a los que les interese de verdad que no tengo nada que ver con esa página pero a mí me encantó en Coursera están dando unos cursos gratis en ingeniería de software como orientado como servicios a mí me han ayudado demasiado entendí varias cosas y la hubiera visto en otra parte y pues bueno la única desventaja es que son en inglés entonces metanme mucho y apasionase por lo que hace lo que hace cuando más se apasiona por lo que hace hace cosas genial lo puedes por favor enviar por un tweet con copia a cualquiera de las dos cuentas de HTML5 fácil oh se fue la sacaste no como me corrió no 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 acabo de entrar otra vez me corrió ¿dónde está? ¿dónde está? vuelvo a la invitada ya vamos a finalizar déjenme volvemos y la ah ya creo que volvió ya ya se volvió perdón mochila se trabó ya nos estábamos poniendo tristes porque te fuiste sin despedirte no 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 perdón este claro se los envío por un tweet sí sí por favor y por favor envíanos material sobre material del cual tú te bases libros de los cuales tú te bases y guías y guías que hayas tomado y si tienes algún algún no sé tienes algún blog o tienes algún lado donde hayas escrito artículos puedes postearlo nosotros lo retuiteamos porque vuelve a ti digo la idea no es quedarnos con nuestra comunidad sino que si te vi en las comunidades y tengas un espacio para charlar gracias y pues no todavía no tengo apenas estoy trabajando en el me estoy ayudando mucho de las páginas de HTML que me lo promocen porque sí realmente me encantó esta parte de diseño y hice ese sitio de desarrollo y de las cositas que puedes hacer me encantó entonces pues apenas estoy estoy viendo qué onda y quiero que mi blog sea así como muy mío entonces no quiero bajar una plantilla de Wordpress ni nada de esto entonces este claro en cuanto lo tenga pues ahí se lo sabe saber y pues gracias por la oportunidad y en este momento pues ya les envío el link para para el curso está muy padre van a pasar apenas acaban de dar uno y ahorita van a pasar otro el 12 de julio como lo hiciste en inglés pero se lo recomiendo está muy muy bueno son personas certificadas en Cambridge que saben de lo que hablan muy bueno digo la finalidad de todo después de este curso la verdad es que compres un libro no se los voy a negar no quiero que después digan pero pero este la verdad es que a mí se me vendieron el libro porque sí me encantó entonces pues ya bueno es es un buen dato y a veces yo soy partidario que de que la información puede tener un costo entonces chévere la iniciativa del curso ya ya Montserrat nos estará enviando el el tweet para retweetearlo recuerden a seguir ella es su su nick es un poco extraño es arroba moon underscore stroke si está bien recuerden seguirla ella es una una fan de la ingeniería de software entonces no esperamos tener una nueva charla y nada este espacio cuando quieras hablar de algún tema cuando quieras transferir algún conocimiento si alguno de tu equipo alguna vez quiere charlar y quieren charlar todos en vivo son bienvenidos gracias gracias estaría genial gracias pues bueno pues Antonio vas a agregar algo más no yo creo que no ya sería todo bueno agradecemos entonces a las personas que que estaban conectadas agradecemos su atención esperamos este sea un espacio para compartir y dejen las pibes si quieren preguntar si quieren participar son bienvenidos ya por este momento este este hangout y este ninja code se va a acabar de nuevo y mis gracias a a Montserrat por su tiempo y nada estén pendientes de más de más charlas que vamos a tener de diferentes temas con diferentes especialistas así como como Montserrat bueno vamos a cerrar la transmisión que tengan una feliz noche y hasta luego hasta luego gracias gracias gracias